Amor No puedo negar aunque quiero que un día fui tuyo Instantes felices no dejo que el tiempo destruya No puedo alejarme de ti y tampoco lo intento Haré de este día en mi vida un eterno momento Ahora eres parte de mi y de mi corta historia Tu tierna manera de amar ya la sé de memoria Está bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo puedo y quiero Quiero el beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Ahora ya sé tus deseos, tus miedos, tus sueños Ahora conozco también tus defectos pequeños Estás bien guardada en mi mente y en mi cuerpo entero Y sabes que aún no te digo que yo a ti te quiero Quiero el beber tu veneno embriagarme de suerte Quiero el momento de amarte acercarme a la muerte Quiero entre sábanas blancas hacerte el amor y suavemente Quiero correr por tu cuerpo como agua caliente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y quiero nacerlo contigo, saciar la sed de tu vientre Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Y es que quiero entre sábanas blancas No mojar poco a poco tu cuerpo ardiente Música Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Ahora eres parte de mi Estás guardada en mi mente Quiero recorrer tu cuerpo como agua caliente Quiero al beber tu veneno embriagarme de suerte Música 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 ¡Gracias!